Venía una estrella muy grande Yo me acuerdo, estaba allí Era un hombre muy derecho Le decían el guachinito Tenía caballos buenos Allá su lindo ranchito Tenía un talento muy bueno Pa' la soga y los caballos El hombre enlazaba vacas Antes que cantara el gallo Y no les venía nada Y menos al mismo diablo El mimbre siempre lo mismo El guaya hasta volada Cuando se acaba la soga Por las dos Puta plaza Decía Marquitos Bajardo Su compadre Hoy fue con Que guachinito La sababaca Con los rayos de la luna Nomás Se guiaba la soga Peñalita Su montona Hombre En pocas palabras Ya sabía Lo que pensabas A las leyes Les decía Señores Aquí no hay nada Dos meses Piso la cárcel No se le compro Con nada Orgulloso De su tierra Ranchos De hoja Mi mojo abuela Lo recuerda Mucha gente Y donita Y donita Su familia Sus hijos Como lo extrañan Y a su Padre tan querida Ojalá Ojalá Que haya en el cielo Joaquín Cedillo A caballo Y que se encuentre A su amigo Que pida Su hongos gallo Señor Romaldo Varela Que buenos Fueron Sus años A caballo A caballo A caballo Gracias.